vocabulario, tipos de vasos, vaso ordinario, ordinary glass, vaso de agua, water glass, vaso de vino, wine glass, vaso de cerveza, beer mug, vaso de jugo, juice glass, vaso de cocktail, cocktail glass, vaso alto, high bowl glass, vaso corto, low bowl glass, vaso de chupito, salt glass, vaso de champaña, champagne flute, vaso de martini, martini glass, vaso de whisky, whiskey glass, vaso de brandy, brandy snifter, vaso de sidra, cider glass, vaso de licor, liquor glass, vaso de batido, milkshake glass, vaso de café, coffee mug, vaso de té, tea cup, vaso de plástico, plastic cup, vaso de cristal, crystal glass, muchas gracias por la visita.